¿Qué tal amigos de YouTube? Acá AlasMoku con un nuevo video Bueno, esta vez les traigo un tutorial de una aplicación que se llama Monec La podremos usar para usar nuestro celular Android como mando completo para nuestro PC Bueno, entonces vamos Entonces en el link de la descripción dejaré el link de Mega de este archivo RAR Que simplemente no creo que haya necesidad de decirles como descargar algo de Mega Simplemente darle click al botón descargar la página Bueno, entonces descargaremos este archivo y le daremos click a extraer engamando El nombre simplemente fue que se me ocurrió Bueno, entonces vendrán estos dos archivos Un RAR y un ZIP Ambos los extraeremos en sus respectivas carpetas Así, de la forma fácil Bueno Entonces empezaremos con el Monec Lo primero que vamos a hacer es abrir esta carpeta Y llevar este archivo Monec portable a nuestro dispositivo Android e instalar No tardaremos nada, simplemente es copiar e instalar El archivo no pesa prácticamente nada Solo pesa 2 MB Y un poquito Y bueno Entonces lo siguiente que iremos a hacer será Joy2K Simplemente lo abrimos Lo dejamos abierto Es un archivo portable aunque tiene muchas cositas Pero si es un archivo portable Un Excel portable No tendremos ningún problema con él Acá lo tenemos Lo dejaremos minimizado y ya Bueno Entonces lo siguiente que iremos será abrir el Monec Monec le damos clic se instalará de forma común y corriente Aceptamos a todo lo que nos diga Y nos pedirá un driver El driver se instalará automáticamente con el Monec Simplemente aceptamos Es para poder usarlo Bueno Le damos que sí Abrimos el Monec Y se nos abrirá esta ventana Teniendo ya esta ventana abierta Podemos minimizar acá Iríamos a lo que sería el segundo paso Nuestro teléfono Android Y bueno Lo que deberíamos hacer en nuestro teléfono Simplemente sería Buscar la aplicación Abrirla Bla 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 Entonces tendremos este número Que está acá 192.568.10.7 En mi caso es este número Pero en su caso puede ser otro Bueno Tomaremos este número Y lo introduciremos acá Bueno yo ya lo introduje Así que me aparece acá Simplemente le doy clic Y le podemos dar conectar Mira Ya que le dimos conectar Acá ya me aparece mi dispositivo Motorola XTV 1032 Bla 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 Android 5.0.2 Bla 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 Todo lo que aparece Bueno ya le podremos dar acá Entonces Que nos podremos hacer acá Acá tendremos algo que es el touchpad Con el touchpad podremos Bueno un touchpad Quien no conoce un touchpad Tiene un portátil Tipo Witter Creo que todos ya saben Que significa eso Simplemente es máquina de escribir Eh Nuevo documento de texto Eh Se va a llamar Documento de texto 3 Y va a decir Lo 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 Listo Entonces simplemente con eso ya tenemos Eh Tenemos otras opciones como son transferencia de texto en la cual escribimos bla 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 Y simplemente, bueno, no funcionó, se volvió como se utiliza Así, acá, la, enviar, y se enviará el texto automáticamente Bueno, acá ya aprendimos Bueno, tenemos las teclas de función que son estas, que no voy a usar ninguna en este momento Y bueno Tenemos teclado numérico para operaciones matemáticas y calculadoras, para Excel, para lo que deseen My Computer, que no lo abriré en este momento, lo que haremos es explorar los archivos del PC en el celular Muy fácil, fácil de usar, fácil de todo Bueno, siguiente modo, modo carrera Este es un mando especial para juegos, el cual lo manejaremos así usando el celular como sensor Y simplemente acá lo manejaremos, podremos configurar estas teclas para lo que queramos Y demás, dependiendo del juego Ay, Monex se detuvo, bueno, perdón por eso A veces pasa, a veces pasa El celular, muy ocupado Bueno Lo siguiente será, bueno, el modo de diapositivas Los que usan las diapositivas, esto sería como el puntero láser Cuando lo tenemos activado Y estas serían las flechitas para avanzar de dispositivo O quitarla Bueno Bueno, lo siguiente que haremos será usar el modo joystick Bueno Acá tenemos un joystick Común y corriente, como todos conocemos Si vamos a buscar y buscamos joystick Yo-i-s-tick En configuración Ver dispositivos Bueno Veremos que Bla, bla, bla El comp... ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joystick ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se me perdió mi joystick Se me perdió Joystick ¿Dónde estás? Joystick ¿Dónde estás? Ahí leí dispositivos e impresoras Bien hecho Me gané un calvazo de mis seguidores Joystick Stick Dispositivos de juego o eso Bueno Veremos que acá tenemos un dispositivo Si le damos propiedades Podríamos ver que Acá un joystick Si movemos acá se moverá allá Perfectamente la función Cada uno de los botones Bueno Le di aceptar Así que se cerrará Ya que tengo configurada el 4 Como la tecla de aceptar Bueno Entonces Si le damos acá al 5 Se irá al 5 Entonces tenemos aceptar Y manejaremos nuestro celular Como Joystick Muchos Tendrán juegos Que no Vienen con La opción para Joystick Preinstalada Ahí Entonces Para estos juegos Utilizaremos esta herramienta Que se llama Joy2K Lo que hará la herramienta Será emular cada uno De los movimientos del Joystick Como una de las teclas Del teclado Por ejemplo Acá el 1Q2E Enter El 4 es el Enter Podríamos configurarlo Simplemente centrar Y le asignamos una tecla Y ya Y ya Podríamos hacer Movimientos del cursor Del mouse Para los juegos Que están en el mouse Y lo manejaremos así Simplemente Ya Una vez Simplemente Lo ponemos Ya Asignamos Como lo queremos tener Y minimizamos Bueno Haré la prueba Con el emulador Project64 Los que deseen En la descripción Del video Les dejaré Como Como instalar El emulador Bueno Esto sería Un emulador Sobre otro emulador Ya que Si lo que hacemos Es emular Un joystick Bueno Emulación iniciada Bla 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 Nintendo 64 Bla 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 Zelda La eucarina del tiempo Presiona Start Bien Presionamos Start Para decidir Como pueden ver Todo lo estoy realizando Con el celular Perdón Si hago algo lento Pero es que Mi PC No es de mucha Eh A veces Se demorará algo En responder Pero si Es muy rápido Si no se No tarda nada En Responder los controles A veces se atorran Pero Simplemente Es la imagen En el celular El control Sigue siendo el mismo Los controles Siempre van a ser Los mismos Siempre va a pasar Lo que queramos Bueno Y espero les haya gustado El video Saldré Simplemente Usando el touchpad Cerrar el mismo emulador Ahí me lastimaron Bueno no importa Después continuar Bueno Espero les haya gustado El video Si les gustó No olviden suscribirse Comentarle por un lugar arriba Y Gracias Bueno Hacemos las teclas de función También Ya que estoy grabando Con Camtasia Para los que les interese Simplemente F9 Cancelar grabación Y Hasta acá Llegaré al gameplay Gracias